bueno aquí estamos gente y saben porque bueno banquito también quería que las familias comieran tamales entonces los chicos también llevarán verdad unos tamales ahí así que aquí estamos bueno llevan para navidad verdad para su familia así que como estamos para sus hermanitas para que disfruten también agradecerle banquito de corazón porque una gran persona este de veras que me ha tocado el corazón como el de buena persona yo siempre me voy a cuidar bueno es que hasta mis hermanita le llevo gracias a él bueno bueno gracias bueno gracias gracias por esta mal está muy rico y gracias por acordarse de mi familia bendiciones para él y que dios lo pide bueno para su familia también y gracias a guanacito 16 desearle muchas bendiciones ya que es un gran hombre de buen corazón este muchas bendiciones para él creo que ninguno de los suscriptores a los demás no es de hacerlos de menos ni nada pero es uno de los suscriptores que ha estado más fiel con nosotros y pues que dios lo bendiga siempre y que siga así con todo para adelante bueno saca la maleta vamos viejita voy a ver mi papá mi mamá mi hermana y mi hermano mi papá mi mamá mi papá 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 mi mamá que ha venido a visitarme como 14 como 14 como 14 para 14 personas ya ese rico tamal calle bueno mañana de hecho bien que recalentado Para el ayuno, para el ayuno. Para el ayuno es fatal. Y el millo son, ¿cuántos o ocho? Como ya tienes ahí, ya tú tomas acá. ¿Cuántos? ¿Ya tienes hijos? Por eso mis hijos, los tengo lejos, no te lo llevas a mis tamales. De todos modos, ahí estamos. Gracias, Buenakito 16, por todo lo que nos aprendan. Bendiciones, los quiero mucho. Bueno, gracias, Chino. Aquí. La suegra recibiendo sus tamales para su familia. Ahí se lleva todos los tamales de la suegra. Ay, qué gratos. La familia de la suegra es la más grande. Oye, aquí ya te está terminando. Es cierto. Ya se la cuento. Vamos a ser más numerosas. Vamos a presentar los guacalitos así, con los tamales. Pero es más grande la mía. Cien somos por todo. En serio. Estamos en la casa ahorita. Nosotros tenamos como diez. Nosotros tenamos diez. Oye, esa es quien ahí. Mi familia es la más grande. Ah, después de los tres. Lleves ahorita los tamales. Este es Manolo. Bueno, gracias a la suegra. ¿Van cabales ya? Sí, hombre. Bueno, gracias. Así que... Estamos como que estuviéramos en la red solidar haciendo cosas. «Vamos a probar» «No, no, no». ¡Bien, dale! ¡Echa una! ¡Para la Iris! ¿O no te gustaron Iris? ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, dale! ¡Bien! 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 Bueno, gracias Bueno, gracias Bueno, aquí todavía hay seis, ¿verdad? Por tomar en cuenta también con nuestra familia Gracias a Dios Para llevar a nuestras familias a la casa Que Dios le bendiga Esta gran obra que nos está haciendo Ayudándonos ahí Dios nos traje guasanditos Trajo bolsitos Están recalientísimos Agua, ¿es eso? No, ve Saludos a todos Bueno Saludos a todos Gracias a Guanakito que me está apoyando Y bendiciones Bueno Sácalo, me falta No, pues allá agradecerle Guanakito por los tamales Están súper ricos Ya estuvo todo, pues Ya estuvo No, yo la voy a llevar Si no, es el último Espérenme Vaya, seguimos Y como Los bichos siguen Siguiendo Repite 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 Repite, yo eso les encantaba, biche Vaya Repite Repite Les están matando Repite 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 Cura Ya estuve Vaya, circule, circule Circule Cura De la fila No va a recibir Pipi 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 ¿Quienes el día de buscar? ¿Qué tránsito? Entra la maleta Con otros tres más que ja me queda que así, mujer Claro Cabal no quieres sopa sopa no hay aquí para la próxima vez vamos a hacer sopa al lado ahí ponerlo enfocarnos aquí por favor vaya hoy seguimos espérenme sigue 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 vaya hay 22 así que siganles entregando ahí gracias Mariana por estar con nosotros esta noche bien hasta allá así que disfruten bicho estos tamaleares para ustedes así que se sienten contentos eso es lo importante que se sientan felices gente lo importante es que estén felices que se sientan contentos así sí me gusta ajá así sí me gusta hoy sí casi me llegó otro más ahí hay otro día aquí lo van a repartir por ahí por ahí vaya hoy sí voy a pasar ahí cerquita y para que hablen van contentos van satisfechos ustedes hay uno pero no sé quién será el suelto gracias bueno aquí no puede mirar voy si llevo tamales va contento feliz feliz de estar contento bueno aquí se me llenó se te llenó sí gracias y bendiciones para guanacito bueno bueno así govard aquí 100% feliz me da aquí a mi hermano a mi padre gracias agradecerle guanacito muchas gracias está contento con sus tamales sí aquí me da para mi hermanita que los aprueben aquí anderson yo también le llevo a mi papá y a mi mamá pero va que vos cargas los tamales de Harold va bien vivo va también no no mira es que a vos te los daba como son hermanos viven en la misma casa a él no le gusta llevar bocal a eso me estaba prestando yo calmado yo ya me aparté ya te apartaste yo ya tengo mi rancho atrás ah a ver que rancho tenés la mujer embarazada tiene en serio bueno así que vamos ya le llevo ahí a mi madre y a mi padre y a mi madre va satisfecha ah no pues si ahí vamos para el desayuno bueno que yo llevo para el mamá para mi hermano es suficiente voy a contar para el desayuno que yo me voy a ir a trabajar bueno que yo para Harold para Juto va por eso va por eso esta es mi viejita esta es tu pareja esta es mi viejita no son bromas así que nos vamos gente de este video chicos venganse falta vaya gracias mil gracias gente por estar con nosotros nos vamos contentos felices gracias por las expresiones gracias por los chicos por las chicas que estuvieron con nosotros venganse Cindy así que gracias verdad por la oportunidad que nos concedieron de estar de hacer estos tamales gracias a las señoras que trabajaron hacer los tamales también que también porque se tomaron de hacer los tamales crean que el hacer tamales es un gran trabajo verdad es un día completo de arengue tremendo difícil pero lucimos con mucho amor para ustedes y para las familias porque en esta temporada de disfrutarnos como familia y sentirnos orgullosos esperamos que el año nuevo también comamos diferente y que si va que queremos para navidad para año nuevo perdón comer diferente frijolitos de misca queremos viaje quiere viaje viaje dice un viaje a donde a la playa sería sería la playa si la playa ya ocurre y conocer lugares nuevos como ir allá al cerro verde a paneca yo no conozco ahí al lago de cuatepeque que vaya saluditos saludos acerque ese harol ahí bendiciones regreso otro rato bendiciones y y y y y y y